Joaquín, nombrabas Málaga, yo te mencionaba tu premio, obviamente, y esta frase que has dicho y que ha salido al mundo, ¿no? La de la cultura es parte de nuestra identidad, porque esta película también tiene que ver con una situación que estamos viviendo ahora, que es la económica y social, ¿no? Aunque sea en tiempos diferentes, en contextos y situaciones distintas. Yo creo que, también por lo que estoy viendo acá en España, creo que las democracias en todo el mundo occidental están viviendo un momento muy difícil. Muy difícil y creo que los partidos que siempre se jactaron de ser progresistas, muchos no lo han visto venir o muchos son parte del problema también de que la democracia esté cuestionada. El neoliberalismo no es un fenómeno nuestro propio, es un fenómeno que está ocurriendo ya hace un buen tiempo. Nuestro actual presidente no nació de un reposo. Yo creo que es el hijo, un hijo fiel de todos los errores que cometieron los gobiernos anteriores, diferentes signos políticos. Ver que hoy cada persona que está en desacuerdo con las políticas culturales del actual gobierno tenga que salir a aclarar que es porque uno, o en mi caso, tiene que salir a aclarar que toda mi vida yo tuve actividad privada, pero mi formación fue estatal. En el caso del Inca y el Gomón, si tenés de Mirta Legrán pasando por hasta no sé quién, es porque evidentemente no tiene que ver con lo ideológico, sino con lo simbólico. Ahora, en ese que se vayan todos ya no es la dirigencia política en un amplio margen, sino además ese sumó el Estado, que era algo que para nietos como yo, que tuvieron abuelos y mis padres que han valorado tanto lo que el Estado ha dado, es donde yo me pregunto y creo en qué momento no nos dimos cuenta que uno de los temas para hablar era el Estado tiene que volver a estar presente de una manera sana, porque si no empieza a pasar esto.